Que bonita noche me pase contigo Quiero que en tus brazos me quede dormido Nunca se me olvidan tus besos y abrazos Y pa' que lo sepan yo vuelvo contigo Dame tu palabra que te vas conmigo Y te llevo lejos buscando el olvido Esas penas grandes que no hayas pasado Y también la mía la has hecho al olvido Oye chaparrita, tú eres muy bonita Estos ojos negros que tiene tu cara Muchos los envidian de eso estoy seguro Y pa' que lo sepan te llevo en mi alma Dame tu palabra que te vas conmigo Y te llevo lejos buscando el olvido Esas penas grandes que tú hayas pasado Y también la mía la has hecho al olvido